Los productores aseguran estar preparados para las siembras de primera, puesto que según expertos en meteorología, será un buen invierno, dijo Javier Pasquier, coordinador de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. Para este ciclo agrícola, la gente que estudia el comportamiento de la lluvia ha manifestado que este va a ser un invierno neutro, es decir, un invierno bueno. Igual las familias productoras han coincidido con ello, ¿verdad? ¿Qué se espera que sea un buen invierno? Bueno, respecto al momento de la siembra, hay dos estrategias que tienen los productores. Una primera, que hay algunos que siembran con la primera lluvia para poder obtener producción más temprano. Hay otro grupo de productores que esperan a que se estabilice el invierno y entonces deciden sembrar. Entonces, entre esos dos se encuentran los productores. Hay una parte que ya sembró y hay otra parte que está esperando a que se estabilice el invierno. Entonces, ahí depende de cada productor la estrategia que tiene. Entonces, este sí es un ciclo agrícola muy importante, el de primera, porque aquí vamos a obtener alrededor de unos 10 millones de quintales de granos básicos. Maíz, frijol, arroz, sorgo. Y eso significa también la siembra de 450 mil manzanas, que es una cantidad muy importante para la producción nacional. Javier Pasquier dijo por qué el precio del frijol ha incrementado en esta temporada. Bueno, en el caso del frijol, el aumento del precio obedece a dos factores. Primero, que se aumentaron las exportaciones a Estados Unidos y El Salvador. Y segundo, que hay algunos comerciantes que han comprado un producto y lo tienen guardado esperando para que el precio suba más. Esto es un comportamiento que se tiene todos los años para este periodo, porque la próxima producción va a salir hasta agosto o septiembre. Entonces, hay gente que tiene, pues hay comerciantes que tienen el hábito de guardar el producto e irlo sacando conforme va mejorando el precio. Esa es su estrategia como comerciante. Él siempre busca tener el mejor precio. El consumidor busca cómo tener también el menor precio posible y el productor igual. Cada quien está con su estrategia, pero sí es significativo el aumento de este producto. Hace menos de un mes estaba a 1.400, ahora está a 2.450. O sea, es un aumento bastante significativo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.